Hola, ¿qué tal? Este tutorial te explica algunas cuestiones importantes de los exámenes y te muestra cómo entrar para contestarlos. Los exámenes de ordinario del plan de estudios de Swaget Psicología forman parte de la evaluación sumativa y tienen un peso del 30% de la calificación total obtenida en el módulo. El otro 70% lo obtienes con las actividades realizadas a lo largo del semestre. Este examen de evaluación sumativa tiene como finalidad identificar los conocimientos adquiridos en el curso. Para poder entrar a tus exámenes lo primero que debemos de hacer es entrar con tu usuario y contraseña habitual. Una vez dentro, en mi área personal, lo que debes de hacer es presionar el botón que dice personalizar esta página, donde dice número de cursos para mostrar seleccionamos todos. De esta manera aseguras poder visualizar todos y cada uno de los cursos que se te han ido habilitando a lo largo del semestre. En la parte inferior verás los exámenes correspondientes a los finales para este semestre de cada una de las materias que te fueron impartidas a lo largo de este curso. Otra manera de poder ver tus cursos es en el bloque de navegación. Cuando desplegas el cintillo que dice mis cursos, automáticamente aparecerán los nombres cortos de cada uno de los correspondientes al semestre. Los que dicen examen son a los que tendrás que acceder para poder contestar el examen final de este semestre. Recuerda que el examen estará disponible 24 horas del día marcado en el calendario, pero solamente cuentas con dos horas para contestarlo en cuanto lo abras. Por ejemplo, un examen del sábado 25 de mayo está disponible desde las 0 con un minuto, es decir, el día viernes 24 de mayo a las 11 pm sólo faltará una hora para que puedas empezar a contestar si así lo deseas. Y la disponibilidad de este examen termina a las 12 de la noche del día sábado 25 de mayo, por lo que deberás de tratar de empezarlo antes de las 10 de la noche para que te dé tiempo de contestar antes de que se cierre. Una vez aclarado este punto de la disponibilidad del examen, proseguimos a entrar al curso donde estarán vertidos cada uno de los exámenes finales. En este caso, examen ordinario correspondiente a la asignatura 0403 propéutica en el campo de los procesos socioculturales. Al dar clic, lo único que verás será el examen vertido en uno de los bloques. Cuando demos clic, nos dará unos lineamientos generales a qué corresponde la configuración de este examen. En este caso nos dice que solamente tendremos un intento para contestarlo, nos dará la fecha y la disponibilidad en la que está habilitado este examen y nos dará el tiempo límite, que es de dos horas. Al darle clic en Intente resolver el cuestionario ahora, nos enviará un mensaje de confirmación de que queremos comenzar y de continuar el examen. Una vez dentro, tendremos la configuración básica y nos dará el tiempo que tenemos para contestarlo, el número de preguntas y entonces sí podremos empezar a realizarlo. Al terminar, lo único que daremos es dar Siguiente en el botón que se encuentra en la parte inferior. Nos dará un estatus general de las respuestas guardadas de nuestro examen. En este caso, el examen correspondía a 10 preguntas, de las cuales todas están guardadas. Puede uno regresar todavía a contestar las respuestas si es que deseamos cambiar alguna de la configuración básica. Al dar Siguiente, tendremos las dos opciones de volver al intento o de enviar todo y terminar. Si nosotros ya estamos seguros de que hemos concluido el examen exitosamente, damos Enviar todo y terminar. Nos aparecerá una ventana de confirmación a la cual tendremos que dar clic en Enviar todo y terminar. Inmediatamente nos asignará una calificación que podremos ver en la tabla de resumen de sus intentos previos. Nos da un estatus general de cuándo se finalizó y la correspondiente calificación. Antes de comenzar el examen, asegúrate de tener todo listo para no tener ninguna interrupción a la hora de estar realizando tu examen. De tener alguna complicación, recuerda que tienes dos horas para poder volver a entrar al examen y seguir contestándolo. Es muy importante que sepas que las preguntas que vayas contestando se guardan automáticamente. Si por alguna razón no logras concluir tu examen, se quedarán evaluadas sobre las preguntas que hayas contestado en ese momento.